Partido de cuartos de final, Javier y Enrique de Valencia contra David Abicín David de Soria y Julio Sánchez de Guadalajara. Partido de cuartos de final, Javier y Enrique de Valencia contra David de Soria. 13-13, a falta de 3 minutos 20 segundos. Partido de cuartos de final, Javier y Enrique de Valencia contra David de Soria. Javier y Enrique de Valencia contra David de Soria. Javier y Enrique de Valencia contra David de Soria. 19-9. Se la ha caído. Se la ha caído. Que nada ganabas, eh. David. Partido para Julio Sánchez. Se la ha caído.